Ella es María del Mar Matiz Balbuena, una bebé de tan solo nueve meses que al nacer fue diagnosticada con síndrome de malformación. Sin yo saber, en todo el embarazo me dijeron que la niña venía súper bien, venía con el embarazo súper bien, yo le decía que yo me sentía mal, pero me dijeron no, normal, eso es normal de un embarazo. Cuando ella nació, ella nació sin colon, sin una orejita, las dos orejitas tapaditas, la boquita de ella tiene que ser cuatro cirugías para la dar un día, ella estuvo nueve meses en una clínica especializada de niños clónicos. A raíz de este diagnóstico se han venido desarrollando otros problemas de salud que han dificultado su proceso. Mi niña también ha sufrido del corazón, de los riñones, por el cual ustedes se van a dar de cuenta donde yo estoy viviendo, necesito mucha ayuda de ella. Desafortunadamente sus padres no cuentan con los recursos económicos suficientes para brindarle la calidad de vida que requiere debido a su condición de salud, por lo que piden la colaboración de todas aquellas personas que de buen corazón le puedan ayudar. Yo le pido a la comunidad que si me pueden colaborar con una lata de zinc, pues como dando una piecita, la verdad una piecita para ella normal, una piecita que pueda ella vivir con condiciones buenas, porque es que acá se nos inunda, se nos mete el agua, por lo que vemos ahorita lo van a mostrar, esto no tengo pared, me toca con una lona, entonces las condiciones de ella no se pueden quedar así, ella viene con colostomía, gastro, inclusive no me le han dado las terapias físicas ni terapia de foro que ella necesita acá en Barranca, se me está trazando todo, eso es lo que yo pido. Lo puede hacer comunicándose con su madre al número 312-545-6765, cualquier aporte que usted le pueda brindar será de gran ayuda para ella.